La Federación Internacional de los Derechos Humanos les presentó este jueves a los medios de comunicación el informe de observación que realizó durante el juicio en contra del exjefe de Estado Efraín Ríos Montt por genocidio y deberes contra la humanidad. La FIDH consideró como una flagrante violación a los derechos humanos por parte de la Corte de Constitucionalidad la anulación del juicio y la sentencia que emitió el Tribunal de Sentencia Primero A a 80 años de cárcel al exmandatario. Manuel Olé, observador de la Misión Internacional, describió el análisis de esta entidad y calificó como un gesto hermoso de justicia a la sentencia del expresidente. El análisis que nosotros hicimos es que es una sentencia histórica. Por primera vez en Latinoamérica se dicta una sentencia por genocidio y se aplica directamente el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos. En segundo lugar, que establece la autoría del máximo responsable de la jerarquía militar, en este caso del general Ríos Montt, lo cual es otra conquista en el desarrollo del derecho penal internacional. Sin embargo, en tercer lugar, también tiene lagunas no la sentencia sino lo que sucedió después, que es la anulación por parte de la Corte Suprema. Ellos han sido los que nos han enseñado una vez más que la justicia acaba llegando y va en contra de impunidad. Y por ello, los jueces, los fiscales, los abogados, creo que les han brindado la reparación más hermosa que se le podía brindar, que estaba en sus manos a las víctimas, que no es ni más ni menos que la justicia. Jo Marie Burt, observadora de la Misión Internacional, calificó de hito la sentencia que se le dio a un alto mando y consideró un acto de coraje y valentía el trabajo que los jueces y abogados defensores realizaron. El juicio por genocidio es un hito para Guatemala, pues es la primera vez que se juzgue los altos mandos responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante el periodo del conflicto. Consideramos que el juicio por el caso genocidio es un testimonio de la resistencia y el coraje de las víctimas. Es también un testimonio de la valentía de los abogados, fiscales y jueces que se esforzaron para llevar el caso a buen término, enfrentando una campaña de desprestigio, intimidaciones y amenazas. La verdad yo creo que cabe que la FID felicite a Guatemala por haber llevado a cabo ese proceso en un caso tan complejo y en un ambiente tan difícil, en donde se buscaba fomentar la división, la polarización y la deslegitimidad del proceso. La organización le solicitó a la Corte de Constitucionalidad que reforme su decisión y aseguró que de seguir detenido el proceso lo llevarán a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos